Un grito de júbilo Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido y majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido y majestad Coronado con poder Toda gloria y honra sean para Dios Grande y fuerte es nuestro 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 Dios Vestido y majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido y majestad Coronado con poder Toda gloria y honra sean para Dios Ahora gritamos fuerte Grande y fuerte es nuestro Dios 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 Vestido y majestad Coronado con poder Digno de toda la adoración Vestido y majestad Vestido y majestad Coronado con poder Vestido y majestad Toda gloria y honra sean para Dios Grande y fuerte es nuestro 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 Dios Un fuerte aplauso al Rey de Reyes Que es grande Él es fuerte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!